El ojo del huracán como fenómeno es asombroso. Justo en el centro de la peor tormenta imaginable hay calma. Si estás en esta zona verás que generalmente los vientos y las lluvias se detienen y hasta se despeja el cielo. Pero aunque parezca que lo peor ha pasado, el huracán volverá a la carga. Es algo fascinante como fenómeno natural y también como metáfora. No lo digo yo, lo dice Hollywood. Pero ¿por qué ocurre? ¿Cómo puede ser que dentro de una tormenta mortífera apenas haya viento? Todo empieza con la formación de los huracanes. Estos nacen a partir de tormentas que se potencian al pasar por aguas calientes, como las subtropicales. El aire caliente y húmedo de estas aguas sube y al enfriarse forma nubes de humedad. Debajo, el aire de alrededor toma el lugar del aire caliente que subió y genera viento. Este aire nuevo también se calienta y también sube, generando más viento. Ya ves por dónde voy, ¿no? La tormenta se retroalimenta. La baja presión del aire hace que se succione cada vez más aire caliente, que a su vez aumenta la velocidad del viento y hace crecer la tormenta cada vez más y más. Cuando los vientos superan los 119 kilómetros por hora, ya tenemos un huracán. Pero nos quedan dos preguntas por resolver. ¿Por qué gira un huracán y por qué en el ojo no hay viento? ¿Has oído alguna vez eso de que el agua del inodoro gira en una dirección distinta según si estás en el hemisferio norte o en el sur? Bueno, pues no es así. Pero la rotación de los huracanes tiene algo que ver con eso. Si te interesa mucho lo de la dirección del agua del inodoro, quédate hasta el final del vídeo y luego te lo explico. El culpable de que los huracanes giren como lo hacen es el efecto Coriolis. Puesto sencillo, este efecto se produce por la rotación de la Tierra, que se mueve de oeste a este. La Tierra se mueve más rápido en el ecuador que en los polos, por lo que el viento tiende a curvarse. Eso hace que las supertormentas giren al contrario de las agujas del reloj en el hemisferio norte y en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur. ¿Y qué pasa con el centro del ojo del huracán? Hay varias teorías sobre cómo se forman estos ojos, pero lo que se sabe es que el aire del centro de la tormenta empieza a moverse aún más rápido que el resto y genera lo que llamamos la pared del ojo. Los ojos de los huracanes suelen tener entre unos 20 y unos 60 kilómetros de diámetro y son zonas con una presión atmosférica muy baja. Los fuertes vientos de la tormenta nunca llegan al centro, en parte por el efecto Coriolis, del que hablábamos antes, que desvía el viento. Pero también entran en juego fuerzas como la centrífuga. Es algo parecido a lo que ocurre cuando la lavadora se pone a girar muy rápido, a centrifugar. El centro queda despejado. Además, los distintos flujos de aire hacen que muchas veces ni siquiera haya nubes en el ojo. Entonces, si hay poco viento y ni siquiera hay nubes, ¿es seguro salir afuera estando en el ojo de un huracán? La respuesta es no. Vas a estar bien mientras estés en el ojo, pero corres un riesgo altísimo de que el huracán te agarre desprevenido. Recuerda que los vientos más violentos están en las paredes del ojo. Además, los vientos de los huracanes son más fuertes en la mitad derecha, o sea que la tormenta será mucho más violenta justo después de que pase el ojo, por lo que no puedes arriesgarte a quedarte al descubierto. Sobre lo que decíamos antes del agua del inodoro, la tierra se mueve y el efecto Coriolis existe. Lo que ocurre es que es imposible que seas capaz de observarlo en tu casa con un fregadero o con un inodoro. ¿Por qué? Porque cada fregadero tiene una forma distinta. El agujero por el que se va el agua está colocado en un sitio, en otro, la forma en la que cae el agua también es distinta, y además necesitamos unas masas de agua grandes. De hecho, si lo pruebas en casa, con el tuyo varias veces o con otros, verás que unas veces te gira hacia un lado y otras veces el agua gira hacia otro. Pero hay gente que sí que lo ha probado eliminando todas esas variables, haciéndolo con piscinas, con masas de agua grandes, y comprueban que el experimento funciona. De hecho, han hecho un vídeo en inglés que puedes verlo aquí si quieres. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y díganos en los comentarios sobre todo de qué quieres que hagamos los siguientes vídeos, ¿te ha parecido interesante este? Si quieres ver no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, suscríbete, dale a la campanita para activar notificaciones, y nos vemos pronto.